Y según el juez contralor del caso terminal de contenedores Quetzal, Miguel Ángel Gálvez, la próxima semana en audiencia de primera declaración, escuchará al ex interventor del puerto Quetzal, Alan Marroquín, capturado este día en los Estados Unidos. La política del juzgado es darle prioridad a la diligencia de primera declaración. En un plazo menor de 24 horas, se debe resolver la situación jurídica de Alan Marroquín al momento de ser presentado ante juez competente. La audiencia indagatoria podría realizarse el próximo martes. A la hora que lo presenten, lo único y lo primero que tendríamos que hacer es hacerles ver el motivo de su detención y programar la audiencia de primera declaración para el día siguiente o el próximo día, tomando en consideración que es bastantes medios de investigación y que los abogados se puedan imponer de los medios de investigación para ejercer los derechos que le corresponden. En el caso penal, TSEQ, Alan Marroquín figura como integrante de una organización criminal que a través de actos ilegales entregaron la concesión de puerto Quetzal a una empresa española a cambio de una comisión de aproximadamente 25 millones de quetzales, dinero que según el MP fue repartido entre el ex binomio presidencial Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y otras personas. Gracias.